Ingresa al sistema con tu usuario. Selecciona la opción Ver detalle de la solicitud a la cual se enviará el CSR. Dentro de los pendientes de tu solicitud, presiona la opción Enviar CSR. Ingresa el PIN de seguridad con el cual se creará tu contenedor, que almacenará tus claves y posteriormente tu certificado. Esta clave debe ser de mínimo 8 caracteres alfanuméricos. Repite en ambas casillas y presiona Aceptar. El sistema te mostrará un mensaje de éxito cuando se haya enviado tu CSR y desaparecerá en tus pendientes.